Yo sí le he metido mucho tiempo, mucho estudio y pienso que es un activo que debe de estar en el portafolio de cualquier inversionista. Es un activo que tiene valor, valor internacional, que se cotiza con enorme liquidez a nivel mundial y que por eso debería estar en cualquier portafolio. Lo finito del Bitcoin, los 21 millones, es la clave de todo el tema. Por eso decía yo lo de Ethereum, ¿no? Que mientras no tenga una cantidad finita de emisión, no les creo nada, man. Pueden emitir más y se deprecia tu activo, ¿no? El fiat es un fraude. O sea, mira, yo crecí, empecé mi carrera profesional en el 81. El peso estaba a 20 por 1. Hoy estamos a 20 mil por 1. A mí no me cuenten. Y eso es aquí en México, pero si lo hacemos en Venezuela o en Argentina o en Zimbabue, pues sí, las cifras pierden toda proporción, ¿no? Entonces el fraude del fiat es una cosa inherente al sistema fiat y lo estamos viendo ahorita suceder en Estados Unidos. La emisión monetaria se fue a la luna, ¿me entiendes? Entonces el dólar como moneda dura, pues es una broma. Si hoy Ricardo Salinas Pliego viajara 30 años en el futuro y pudiera elegir tres formas de dinero, activos, bienes, ¿qué se llevaría? ¿Oro, plata, bolívares, pesos argentinos, pesos... No, 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 nada de fiat apestoso, por ningún motivo. Ni un peso, nada, ni un papel fiat, ni un papel fiat. Sí, definitivamente. Yo sí me llevaría los bitcoins. Unos bitcoins, sí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.